En el momento de su aprehensión estaba armado. En los meses de enero y febrero en el municipio de Pelaya se presentaron tres homicidios para la cual se realizó un trabajo metodológico con la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General CTI y el Ejército de Colombia. Es así como el día de ayer se hace efectiva la orden de captura del señor Eliezer Rangel, conocido como el Conejo o Tití. Esta persona es judicializada por los tres homicidios presentados en el mes de enero y febrero y por dos tentativas de homicidio. En el momento de la captura se logra evidenciar que esta persona porta un arma de fuego ilegal. Por tal motivo también se le tipifica el delito de porta ilegal de armas de fuego. Esta persona hacía parte de la estructura de los Pelusos, era colaborador, dinamizador de esta estructura en el municipio de Pelaya. Garantizamos una vez más la seguridad y convivencia en coordinación con nuestro Ejército Nacional, nuestra Fiscalía y CTI. Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato de Jonathan David Escanio Quintero, el cual perdiera su vida dentro de su vivienda a manos de unos sicarios que le produjeron varios impactos de balas, en hecho sucedido la noche del jueves pasado en el municipio de Pelaya Cesar. En horas de la noche también tuvimos un homicidio, se presentaron unos sucesos de manera simultánea, en este caso se trata de un joven de 22 años, oriundo de esta ciudad. Tenemos una información ya que se está trabajando a través de que una de las personas que quedó herida ya nos ha dado una información que seguramente va a ser de utilidad para saber quiénes fueron los responsables de este hecho. Jonathan David Escanio Quintero, de 22 años, fue abordado por sicarios quienes ingresaron a su habitación y le dispararon sin mediar palabra alguna. Los sujetos llegan directamente a la casa, es un sector de una invasión, y atentan directamente contra esta persona. La CIG hizo la inspección al cadáver de Escanio Quintero, llevándolo a Medicina Legal de Agua Chica para la necroxia de rigor.